Nunca sabrás cuánto te he hecho de menos Nunca sabrás cuánto me importa Y si lo intentara, no podría ocultar mi amor por ti Debería saberlo, porque te lo he dicho Un millón o más de veces Te fuiste y mi corazón se fue contigo Pongo tu nombre en mi oración En mi oración Si hay alguna otra manera de demostrar que te amo Te juro que no sé cómo Nunca lo sabrás Si no lo sabes ahora ¡Ahora! Cariño, estoy tan triste sin ti Pienso en ti el día largo Cuando me preguntas si estoy solo Entonces Solo tengo esto Solo tengo esto para decir Te lo juro Nunca sabrás Cuánto te he hecho de menos Nunca sabrás Nunca sabrás Cuánto me importa Dijiste adiós Dijiste adiós Ninguna estrella En el cielo Se niega a brillar Tómalo Tómalo de mí No es divertido estar Solo Dejiste adiós No es divertido estar Sólo